...el uso de la palabra el diputado José Carlos Núñez. Gracias, señor Presidente. Lo que se pretende hacer con el impuesto a la riqueza, ya lo vimos, no es nuevo. Y cada vez que el kirchnerismo se quedó sin caja y sin recursos para mantener la enorme estructura del Estado que ellos mismos crearon, inventan impuestos para sacarle más plata a los sectores que producen y a las provincias que no coinciden con sus lineamientos políticos. En los pasados 12 años del kirchnerismo elevó la retención exponencialmente. Las retenciones habían nacido como una medida transitoria frente a la crisis del 2001, la puso Dualde al 23,5, Néstor Kirchner en el 2007 al 27,5, y antes de irse Néstor Kirchner en el 2007 la llevó al 35. No contentos con eso, entraron en un conflicto que no era necesario con la 125 y nuevamente mostraron su plan sistemático de seguir manoteando el dinero de los que producen. Porque además el kirchnerismo, y esto hay que admitirlo, armando relatos son muy buenos, le hicieron creer a la gente que el campo no generaba empleo. Mire, Presidente, yo vivo en una localidad del interior y les cuento que quienes mueven la economía de cada una de las localidades del interior es el campo. Cuando el campo anda bien, todo funciona bien. También tomaron el dinero de las provincias, por ejemplo, Santa Fé, mi provincia, el gobierno kirchnerista, tanto en el periodo de Néstor Kirchner como en los dos periodos de Cristina, se quedaba con el 15% de la coparticipación federal que le correspondía. Y al expresidente Mauricio Macri, todos los días, gente del actual gobierno, le pedía que pague la deuda que ellos mismos habían generado. Y hoy no los veo siendo gobierno reclamando o pagando la deuda, no los veo quejarse. Muchachos, no le entra en la cabeza que los malos no son los ricos. No entienden que esto es una regla de tres simple, que hay que bajar impuestos, que si bajamos impuestos vamos a generar más inversión y que vamos a generar más empleo de calidad, y esto conlleva más consumo, a más crecimiento y a más recaudación. Cada vez que nos gobernaron los populistas, ya sean de derecha o de izquierda, porque muchos de ustedes han participado del gobierno de Menem, después del gobierno de Néstor, después del gobierno de Cristina. Nunca tienen una solución para bajarle la presión a los que producen, al que intenta emprender, al que genera empleo. Ahora, sí veo todo lo contrario, buscan todo el tiempo crear nuevos impuestos para seguir agrandando el Estado. ¿Y saben qué? Pretenden otra vez que la fiesta la paguen los mismos de siempre. Los que laburan rompiéndose el alma todos los días, viendo cómo cumplir con sus impuestos y sus obligaciones. La verdad que si tanto quieren ayudar a la gente, les hago algunas sugerencias. Saquemos el IVA a los alimentos, saquemos ganancias a los trabajadores, saquemos el impuesto al cheque. ¿Saben para qué quieren toda esa guita de la recaudación de impuestos? Simple. Para costear la agenda de la impunidad, con una reforma judicial que nos costará a los argentinos más de 15 mil millones de pesos al año. Ese es el verdadero objetivo que tienen desde que asumieron. El kirchnerismo no le interesa la agenda de los argentinos, porque si no, pregúntenle a los abuelos que el presidente les mintió diciéndole que le iba a dar el 20% de aumento el 10 de diciembre cuando asumía, y lo primero que hizo fue saquearlos. Y también le mintieron cuando le dijeron que el país se levantaba con todos, pero excluyeron a los más vulnerables, a los abuelos, una verdadera vergüenza. Hoy podríamos estar mucho mejor si se apostara a un modelo de país donde los que pueden invertir tengan incentivos y reglas claras, como lo hace Uruguay. ¿Saben por qué estamos así? Porque hay muchos políticos que dicen defender a los pobres otorgándoles subsidios, como si los pobres el único derecho que tienen es cobrar planes sociales. La verdad es que los argentinos tienen derecho, tienen derecho a ser dignos, a generarse sus propios recursos sin depender del Estado. Señores, el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado, basta de que lo haga el sector privado. Votando este impuestazo, porque eso es lo que es, es ir en la dirección incorrecta. ¿Qué parte no entendemos que acá estamos sumando más carga al que puede invertir? Este es un tributo confiscatorio, que tendrá consecuencias. Menos inversión, menos desarrollo tecnológico, más desempleo y menos confianza. Y así es imposible que crezcamos como país. Yo recuerdo cuando impidieron y no acompañaron la ley de extinción de dominio, y hoy nos encontramos debatiendo seguir creando impuestos, en lugar de ir a buscar la plata de la corrupción y de las mafias. Muchas veces, o muchas de ellas, vinculadas con el narcotráfico. Le pregunto, ¿este es el país que queremos para nuestros hijos? En donde el que hace las cosas bien es castigado y el que roba o el que delinque es premiado. Yo no quiero ni puedo acompañar esta ley. Por eso voy a votar en contra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.